Bueno, y para seguir conversando de este y otros temas de contingencia, nos acompaña ya el exministro y militante PPD, Francisco Vidal. ¿Cómo está? Bien. Un poquito complicado. Sí, está medio malo. Hay que decirle a nuestro televidente, anda un virus del estómago brutal. Ah, sí. Brutal. Lo tuvo afectado durante el fin de semana. Tremendo. Pero bueno, aquí estamos. Pero de todas maneras hay harta noticia política y eso usted lo recupera, lo realiza inmediatamente. Es mi remedio. Partamos por su partido, el PPD. Los vamos a refichar, pues. ¿Usted cree que logra la meta? Sí, no. Tengo los datos. Tienen cinco regiones. Están en Ojiguis, Maule, Bio Bio, Aysén. Sí. No, no, los vamos a refichar. Fíjate que la proyección es que a este viernes que viene, el viernes 17, debiéramos tener 15 mil. Y ahí seguimos avanzando. Vital ha sido en esto el requisito que le planteamos a nuestros parlamentarios, los que quieren ir a la elección en noviembre, como los candidatos a parlamentarios nuevos, que como una expresión de solidaridad con el colectivo, el requisito para preincribirse como candidato a parlamentarios, lo están usando varios partidos, es una determinada cantidad de fichas. Lo que vimos ahí en la introducción a Taruda, a Rodrigo González, a Cheroni el viernes, están llevando hartas fichas. Bueno, eso significa varias cosas, porque, lo decía en la misma nota, la democracia cristiana está observando este proceso, efectivamente. Bueno, ellos también están juntando fichas. Sí, correcto, la democracia, pero tiene más avanzado, o por lo menos oficialmente en el CERVEL aparece muchos más militantes reincritos o refichados. De hecho, el Partido Socialista que aparece con 25 mil, en el último informe que vimos, ¿te acuerdas? El jueves 9, me parece. Sí. El más avanzado en cantidad, el Partido Socialista, aún no cumplía el requisito porque le faltaban 6 regiones para llegar al... O sea, tiene más militantes, pero no en todas las regiones del país que es el requisito. No, primero que mira, los partidos, por llamarlo de alguna manera, más históricos, incluye el PPD, que este año cumplimos 30 años, vamos a cumplir el refichaje. O sea, por esa parte, por el aspecto técnico, por decirlo de algún modo, no hay ningún problema para que se efectúen las primarias dentro de la nueva mayoría. Sin duda. Pero hay otro factor muy importante, que es el que pone Carolina Góecha, la senadora Carolina Góecha, en el día de ayer. Es que fíjate que es interesante eso. Es un programa común, que se acuerde a un programa... Sí, una línea básica. Y me parece bien, aprendiendo la lección del gobierno de la campaña anterior, digamos. Ahora, vamos a estar muy apretados. De hecho, yo soy uno de los nombrados por mi partido para esa comisión, junto con el ex ministro Álvaro García. De hecho, le pregunté el día, en un programa de Televisión Nacional, Estado Nacional, que estuvo invitada a Carolina Góecha, ¿qué es lo que esperaba ella? Porque tú te fijaste que Carolina Góecha planteó este tema, y el presidente Lagos también. Que para ir a una primaria, aparte de la voluntad política, de la continuidad de la alianza centro-izquierda, sería bueno ahora tener una especie de piso común. No al detalle, pero de piso común. Y eso lo vamos a construir en un mes, en un mes y medio. Ahora, el piso común dentro de la democracia cristiana es precisamente lo que ha estado complicado. Claro, pero ahí yo creo que hay otro problema más de fondo, Claudio. Yo creo que la gente que está por la primera vuelta, no todos, pero leyéndolo, es gente que no le gusta la alianza de centro-izquierda, tal como es hoy día. Con el Partido Comunista, con el Movimiento Amplio Social, con la izquierda ciudadana, y mucha de esa gente tampoco le gustaron las reformas de este gobierno. Entonces, ese es un tema de la democracia cristiana. Mi impresión es que la democracia cristiana ayer, cuando la presidenta y hoy día candidata presidencial, Carola Hoy, dice, nuestro espacio en la centro-izquierda y que nadie se pierda, es un avance sustantivo para una alianza de centro-izquierda, llámese como se llame. ¿Permitió respirar a algunos dentro de la nueva mayoría más tranquilos? ¿Había una preocupación verdadera, bueno, que se mantiene, o podría mantenerse, de que la democracia cristiana fuera solo a la primera vuelta? Incluso hoy día, leyendo un voto político que redactaron Mariana Elwin, Jorge Burgos, Ignacio Walker, que yo los veía como los más, con más ganas de romper esto, ellos mismos dicen, vamos a primera vuelta, pero nos ponemos de acuerdo para la segunda, cosa que es bastante inviable, pero por lo menos el espíritu que hay, incluso en ello, es de unidad con la izquierda. Entre otras cosas, porque si el centro político expresado por la democracia cristiana y la izquierda expresada por el PS, PPD, PC, etc., no se ponen de acuerdo, bueno, la derecha es la que gobierna, así de simple. Ahora, para realizar primarias dentro de la nueva mayoría, hay varios problemas que se han generado ya antes de decidir incluso cómo van a ser esas mismas primarias, de definir no solamente el mecanismo, sino también esa base, ese proyecto político que usted señala. Y estos son desencuentros que se han venido manifestando, por ejemplo, entre el mismo Alejandro Guillé y la democracia cristiana. Algunos han señalado, la misma Mariana Elwin dentro de la democracia cristiana, yo no voy por Guillé, pero bajo ningún motivo, incluso estoy dispuesta a renunciar al partido. Carolina Goyche en este mensaje que le da no solamente al gobierno, cuando dice no vamos a permitir que nos pauteen, sino también al propio Alejandro Guillé que señaló, si no hay primarias, yo no voy como candidato. Pero desdramaticemos, Claudio. Yo creo que vamos a tener primarias el 2 de julio. A esa primaria van a concursar Carolina Goyche, Alejandro Guillé y Ricardo Lagos, que es mi candidato. No sé lo que va a pasar con el Partido Socialista, con Insulce y Atria, pero además eso tiene fecha. El 26 de marzo es la elección, ellos van a hacer un pleno el primero de abril y tienen la consulta el 23 de abril. Pero lo concreto que vamos a tener, o tres candidatos a la primaria, los que te mencioné, Lagos, Goyche, Guillé, o eventualmente cuatro, si el Partido Socialista decide que sea Insulce o Atria, en el mecanismo que acordar. Ahora, ¿tan importante como eso, o a partir de eso, con una lista parlamentaria? ¿Dos? Mira, lo ideal es una lista, pero hay un tema político-técnico que lo hace muy difícil una lista, que tiene que ver con algo positivo, que es la ley de cuotas, que incorpora en las listas parlamentarias, separadas, listas de diputados, listas de senadores, la ley te obliga a tener un 40% de cupos de mujeres. Ese hecho genera la dificultad mayor para una sola lista. Ahora, lo ideal es una lista. Ahora, tampoco es drama llevar dos listas. Hemos llevado dos listas, el 2012 y el 2016, a las municipales. Lo importante es la vocación de unidad entre el centro y la izquierda. Que tenemos que ceder la izquierda. El centro también tiene que ceder. Pero lo relevante es que para los 20 años de la concertación, que cambió Chile. Cometimos errores, pero cambiamos Chile, en positivo. El paréntesis de la derecha con Piñera cuatro años, y nuestros cuatro años con Bachelet dos, por así decirlo, tienen que tener una expresión de continuidad. No queremos que en Chile vuelva un Trump a deshacer el ObamaCare. Porque además, las reformas de este gobierno, que cumplimos tres años, además... Ese Trump sería eventualmente Sebastián Piñera, que anunciaría su candidatura oficialmente el 22-25. A eso es a lo que usted se está refiriendo. Bueno, tiene ciertas similitudes, ¿no? Y analicemos precisamente, para competir con ese candidato, que aparece primero en la secuestra... Claramente, claramente, el presidente Piñera es el candidato más competitivo de la derecha. Sí, correcto. Y en su propio sector, ¿cómo ve las posibilidades de Carolina Goetsch, ya que partimos hablando de ella, para enfrentar, eventualmente, Ricardo Lagos, a Atria o Insulza, y Alejandro Guille, que es el que está segundo ahí? Yo creo que, una vez que nos inscribamos como candidatura a la primaria, esos dos meses, dos de mayo, dos de junio, dos de julio, van a ser vitales. Yo opuesto a que mi candidato, que es Ricardo Lagos, en ese debate, va a marcar la diferencia. Porque ahí se va a pasar, entonces, de la figuración pública, del conocimiento que se tenga de parte de la población, y que aparece en la secuestra a las ideas, al desarrollo del programa. La Carolina Goetsch, para mí, es una esperanza, desde el punto de vista de su carrera política. Lo mismo Alejandro Guille, pero Lagos a mí me da certeza. Porque yo parto de un diagnóstico. ¿Y no se le relaciona demasiado con la concertación, que mucha gente rechaza ahora? Es que la concertación no se le puede mirar el lado negro, nomás. Mira, mira el caso del presidente Lagos, lo injusto que ha sido un segmento de la opinión pública. Es que yo puedo estar de acuerdo, pero hay mucha gente que... No, me pasa todos los días. Me dicen, pero tú... Me sacan dos ejemplos con Lagos. ¿Dónde metimos las patas? Sin duda. Transantiago y el CAE. Y yo respondo, ah, pero te lo compro. Ley de divorcio, Lagos. Abolición de la pena a muerte, Lagos. Ley de afiliación para no discriminar entre legítimo y legítimo, Lagos. Lagos, el auge, la primera política universal de derecho, Lagos. El Chile solidario, Lagos. ¿Quién le paró el carro a Butch pensando en Tranto y pensando ahora? Lagos. Entonces, seamos más equilibrados también en ver nuestros 20 años como concertación. Voy a decir, ¿qué es lo que hizo maravilloso la concertación? Dos cosas. El crecimiento económico, sin duda, y la disminución de la pobreza inédita en América Latina. ¿Dónde está nuestra falta en nuestros 20 años? Que no le colocamos el mismo esfuerzo a la lucha contra la desigualdad. Bueno, pero de todas maneras, el crecimiento económico es un punto. De hecho, hay una entrevista hoy día al ministro Isaguirre que habla precisamente del crecimiento económico. Y es una preocupación que se ha mantenido y es uno de los flancos abiertos por parte de la nueva mayoría. Claudio, que como no tengo ningún cargo de responsabilidad, no estoy restringido en mis opiniones. El crecimiento económico en Chile está empantanado porque no hay inversión. La inversión en Chile, escúcheme bien, el 80% de la inversión en Chile la coloca el sector privado. Y dentro del sector privado, las grandes empresas, que es el 1% del millón de empresarios que hay en Chile. El 1%, las grandes empresas, definidas como tales porque venden 100.000 UF o más al año, 1%, dan cuenta del 80% de la inversión, del 84% de las ventas y de la mitad de la fuerza laboral. Ese grupo, CMBC, SOFOFA, SMA, todavía no se convence que Chile cambió con Bachelet. Todavía no se convence que la reforma tributaria era imprescindible. Todavía no se convence que la reforma laboral era imprescindible. ¿Pero es un bloqueo más que los efectos que pueden haber tenido la reforma tributaria laboral? No quieren. No quieren. Miren la entrevista que leía a Fonmilo en Brogayer, que esto era un desastre, que el país empezó a hacer agua desde el día que se formó la nueva mayoría. O sea, no quieren entender que Chile, si no hace una sociedad más equilibrada y justa, es un Chile que explota. No quieren entender. No quieren aceptar la vuelta a tuerca. Finalmente, ¿de qué se trata? ¿De que sea una sociedad más justa? ¿Qué es lo que ha hecho Bachelet en tres años? Construir una sociedad más justa. ¿Y la gente lo ha entendido? ¿Cómo explico entonces lo que refleja la encuesta? Lo que pasa es que tenemos un problema, que de repente hacemos mal las cosas. Fíjate que Bachelet ha sembrado, sembrado, sembrado y empieza a cosechar. Las 220.000 familias que sus hijos van a ir gratis al sistema de educación superior. ¿Tan mejor o peor que antes? Las 250.000 familias que están hoy día en la particular subvencionada gratis porque se va terminando el copago. ¿Tan mejor o peor que antes? Las 50.000 familias con 50.000 nuevos cupos de jardines infantiles. Por ponerte tres ejemplos. Francisco Vidal, lamentablemente nos quedaban varios temas más. Oye, me recuperé, no se me hago. Se nos fue el tiempo seguido, se recuperó el tiro, ¿verdad? Muchas gracias por comenzar con nosotros esta noche. Que estén muy bien.